Música Hubo un hombre que nació humilde y en un establo vino a nacer la gente quería conocerle porque creían que era el hijo de Dios En el templo él enseñaba y con los pobres compartía el pan a los ciegos y enfermos sanaba era ejemplo de amor y bondad sus discípulos lo abandonaron cuando a Jesús lo crucificaron cuando Judas lo traicionaba Pedro tres veces lo negó No, no mereces morir Jesús, tú no eres culpable No, no mereces morir Jesús, tú no eres culpable Te abandonamos, te traicionamos Perdónanos Señor Un madero en su espalda cargaba y los pecados del mundo llevaba más su plan era salvar las almas de la eterna condenación En el templo en el templo el velo se rasgaba y de los cielos una voz escuchaba Este es mi hijo amado en el templo en el templo en el cual tengo complacencia No, no mereces morir Jesús, tú no eres culpable No, no mereces morir Jesús, tú no eres culpable Te abandonamos, te traicionamos Perdónanos Señor No, no mereces morir No, no mereces morir Jesús, tú no eres culpable No, no mereces morir Jesús, tú no eres culpable Te abandonamos, te traicionamos Perdónanos Señor Perdónanos Señor Dios, tú no eres culpable Jesús, tú no eres culpable TocNews, tú no eres culpable Sino Jesús, tú no eres culpable Hoy puedo ver por mi ventana otra mañana por el dolor Otro día de sufrir de tristeza sin amor Fue lo mismo tras dos siglos los hombres tratando de alcanzar Los cielos ya un años y sus imperios inmortalizan Pero Dios hizo un puente entre nosotros y en la vida Porque en aquella mañana hizo un malo al Hijo de Dios Música Aun con toda la grandeza de los Césares y los demás El que conquistó al mundo para siempre y fue humilde de corazón En vez de darnos otro templo nos dio el ejemplo de dar amor Porque Dios hizo un puente entre nosotros y en la vida Porque en aquella mañana hizo un malo al Hijo de Dios Si mi Dios hizo un puente entre nosotros y en la vida Porque en aquella mañana hizo un malo al Hijo de Dios Música Por la vía dolorosa, misteria en el que nos hacía Por la vía dolorosa, misteria en el que nos hacía Los soldados de Dios Los soldados le abran paso a Jesús Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Música Le sangraban las heridas y su espalda recibió Con espinas coronaron a Jesús Y sufrió a cada paso el escarnio, mi cumperio y maldad Por la vía dolorosa, mi cumperio y maldad Por la vía dolorosa, es la vía del dolor Como oveja vino Cristo, Rey Señor Y fue Él quien quiso ir Por amor, por ti, por mí Por la vía dolorosa, al Calvario Él fue a morir Fue en la cruz del Calvario Donde Él llevó nuestras penas y sufrimientos Y a pesar de la angustia y el dolor Exclamó estas tiernas palabras Padre, perdónanos Porque no saben lo que hacen Por la vía dolorosa, la furiosa Crucifiquen, le gritaban a Jesús Pero algunos le lloraban Porque amaban al que llevaba esa cruz Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo, Rey Señor Y fue Él quien quiso ir Por amor, por ti, por mí Por la vía dolorosa, al Calvario Él fue a morir Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como oveja vino Cristo, Rey Señor Y fue Él quien quiso ir Y fue Él quien quiso ir Por amor, por ti, por mí Por la vía dolorosa, al Calvario Él fue a morir Y fue Él quien quiso ir Él murió por ti, por mí 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 Saliendo del pretorio, marcha una procesión Con rumbo al calvario, sufriendo bajo valor La cruz en sus espaldas, y agándole estar No puede caminar No puede dar un paso, y cae sobre el camino Recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido No puede avanzar, y escucha solo un rito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor, exclama solo un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, de Dios de compasión Se tiene de un amigo, se tiene de un amor Se tiene de un humano, que tenga compasión Que acepte esta sangre, que derramado está Por su salvación No puede ser maldito, no puede ser maldito Aquel que en su dolor, exclama solo un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, de Dios de compasión Perdónale Señor, perdónale Señor Dicen que nada soy Que nada tengo de valor Que imperfecto soy Y con error Solo polvo soy Por eso yo sé Lo que yo soy Soy alguien especial Porque cuando estaba en la cruz En su mente estaba Dios Me amaba Ya me amaba Sus ojos Los cielos de amor Ya me amaba Por su amor Por su amor Salvo soy Por su amor Porque cuando estaba en la cruz En su mente estaba Dios Lo que haces Lo que estaba en la cruz Lo que estaba en la cruz El amor No le haces Todo su amor me lo entregó Y del infierno me salvó Su sangre preciosa que él derramó Mi perfección curió Por eso yo sé lo que yo soy Soy alguien especial Porque cuando estaba en la cruz En su mente estaba yo Me amaba Ya me amaba Sus ojos Que los de amor Ya me amaba Por su amor Salvo soy Porque cuando estaba en la cruz En su mente estaba yo En su mente estaba yo En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los llevó en la cruz El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Es prueba de su amor Que hoy Que hoy Tú puedes obtener El sacrificio que Jesús Jesús Hizo en la cruz Hizo en la cruz Por ti Por mí Es prueba de su amor Que hoy Que hoy Tú puedes obtener Música Ahora vivo seguro Música Seguró Que con él Yo moraré Viviré para siempre Y con él Yo reinaré El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy tú puedes obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy tú puedes obtener ¿Cómo podré, Señor, pagar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz? Ya que te he aceptado hoy, vivo seguro y para siempre contigo reinaré Si quieres aceptarle, hoy es ya de salvación Cristo es el camino, tu confianza pone en él El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy tú puedes obtener Tú puedes obtener En mi canto quiero decir de aquel hombre que su vida dio por mí que con su sangre me dio la vida En aquella cruz Murió por mí Mis pecados en la cruz llevó mi Señor Para pagar por mi redención en la cruz Me perdonó La cruz de la cruz La cruz de la cruz En aquella cruz Música Te quiero yo pedir, no le rechaces, Él también murió por ti, pues con su sangre tendrás la vida. En aquella cruz murió por mí. Mis pecados en la cruz llevó mi Señor para pagar por mi redención en la cruz. Me perdonó, me perdonó. Música Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Música Las noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. Música La encontró pimiento, temblando de frío. Música 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 Pero todavía, existen pastores, que por las montañas, a buscar la paz. Música Y cuando las hallan, temblando de frío, las traen al camino, al camino bueno, de Cristo Jesús. Música 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 sus heridas, la cargó en sus hombros, y al relí volvió. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por las montañas, a buscar la fe. La encontró gimiendo, temblando de frío, fungió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al relí volvió. Fungió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al relí volvió. A lo suyo vino, Y no le recibieron, sino que lo trataron, como un mal hecho. Después de condenarlo, su cuerpo mutilaron, y herido lo clavaron, en una cruenta cruz. Entonces Jesucristo, mirando hacia el cielo, clamó. Es la sangre, que Jesús derramaba, la que quita el pecado del hombre. Es la sangre, que transforma el alma, y nos da la victoria en su nombre. Es la sangre, de Jesús. 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 el cielo. Pues nadie viene al Padre si no es por Jesús. Si no lo has recibido como tu Salvador, acéptalo. Solo ven a Él. Es la sangre que Jesús derramaba, la que quita el pecado del hombre. Es la sangre que transforma el alma y nos da la victoria en su nombre. Es la sangre de Jesús. Gracias por ver el video. Camino del Calvario, por una cruz acuesta. Culpado de pecado, que Él no cometió. Su espíritu angustiado, su alma confundida, sufriendo amargamente la tortura y el dolor. Jesús, mi Salvador, precioso redentor, sufriendo en una cruz angustias y dolor. Mi alma libertó, sanó mi corazón y hoy me siento feliz. Tomó mi corazón, en mi lecido y cruel. Al fuego lo probó y en mi pecho creó. Un nuevo corazón capaz de perdonar, de amar y bendecir. Este es el testimonio. Amén. 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 Mi salvador, precioso redentor, sufriendo en una cruz angustias y dolor, mi alma libertosa, no mi corazón, y hoy me siento feliz. Tomó mi corazón, en mi le sigo y cruel, al fuego lo probó y en mi pecho creó. Un nuevo corazón capaz de perdonar, de amar y bendecir, de amar y bendecir.